¡Hola! Pues el día de hoy te voy a enseñar cómo hice esta pequeña bolsa con tirantes de cordones. Este es un proyecto súper sencillo y súper práctico. Los materiales que vas a necesitar para realizarlo son un retazo de tela. En mi caso quiero que la bolsa sea pequeña, así que mi retazo de tela es de aproximadamente 30 centímetros de alto por 80 de largo. También vas a necesitar dos cordones, cuerdas, estambre, listón, cualquier material de este estilo para los tirantes, de aproximadamente un metro o metro y medio, dependiendo del tamaño de tus hombros y de qué tan abajo quieres que llegue la mochila una vez terminada. También vamos a necesitar tijeras, hilo y aguja, máquina de coser o algún pegamento para telas muy resistente. Lo primero que vamos a hacer es recortar un rectángulo de nuestro trozo de tela. Asegúrate de que doblado por la mitad tenga el tamaño del que quieres tu mochila, por eso básate en las medidas que tú necesites. Muy bien, una vez recortado, lo que estoy haciendo es colocándolo así como te lo menciono, por la mitad. Y tomando mis tijeras, lo que estoy haciendo es un pequeño corte en donde se marca el doblez. No voy a separar la tela, simplemente estoy marcando un pequeño corte de aproximadamente 5 centímetros. ¿Ves? Queda justo en el centro. Muy bien, es el momento de que traigas a la mano tu pegamento para telas, tu hilo y aguja o tu máquina de coser. Lo que vamos a hacer es un pequeño dobladillo. Comenzando desde el pequeño corte que hicimos. Esta pequeña abertura es la que nos va a ayudar a colocar nuestros listones para que se cierre la bolsa. Como mi tela se deshilacha es muy necesario que yo haga este proceso. Sin embargo, si tu tela no se deshilacha puedes omitir el proceso de hacer el dobladillo. Lo que estoy haciendo básicamente es doblar un poco las orillas del corte que acabo de realizar y coserlas. Una vez listo con una puntada recta, este es el resultado. Recuerda que puedes hacerlo con pegamento para telas si es que es más sencillo para ti. Asegúrate también de hacer un pequeño dobladillo de la misma manera que en el doblez interior, en la parte externa de la tela. Fíjate como mi tela está dobladillada en la parte de afuera. Una vez que tengas el dobladillo hecho, vamos a tomar esta tela y la vamos a doblar sobre sí misma. Vamos a pasar una puntada por la parte de abajo lo más pegado al filo posible y vamos a repetir el proceso en la otra mitad de nuestra bolsa. De esta manera estamos creando una especie de canal en donde vamos a poder pasar los cordones para cerrar la bolsa una vez que esté lista. Una vez listo te tiene que quedar más o menos así. Tenemos la parte del centro con nuestro corte y el dobladillo para que en la medida de lo posible no se deshilache y el canal ya creado. Muy bien, vamos a pasar a cerrar nuestra bolsa. Lo que estoy haciendo es doblando mi tela por la mitad, haciendo que la parte de atrás de la tela quede visible hacia mí. Por estos dos lados de mi tela con una puntada cerrada. Lo que estoy haciendo es reforzando mucho la costura con dos puntadas para que la bolsita no se me vaya a abrir. Una vez listo, el resultado es más o menos así. Ya tenemos la forma básica de nuestra mochilita. Y como te muestro, yo hice una puntada recta muy apretada y una puntada en zigzag para reforzarlo. Una vez que tengas tu bolsa cerrada, ya la podemos voltear y tenemos nuestra forma general. Llegó la hora de traer a la mano nuestros cordones. Recuerda que tienen que ser del largo necesario para que la bolsa te cuelgue. Vamos a introducirlos dentro del canal que acabamos de crear. Estoy tomando uno de los cordones y haciendo un pequeño nudo en la punta, estoy haciéndolo pasar por el canal que le acabo de crear. De esta manera hasta que llegue al otro lado. Los dos extremos de uno de mis cordones salieron por un lado de la bolsa y del otro lado tenemos la curva que hicieron cuando los metí. Voy a repetir el mismo proceso hacia el otro lado. Es decir, que donde tengo los cordones ahora se va a ver la curva que va a ser mi nuevo cordón. Y del otro lado vamos a tener las puntas de este cordón que acabo de introducir. Espero que haya quedado claro. Sé que sonó confuso, pero en el video lo puedes ver muy claro. Una vez listo la bolsa te tiene que quedar más o menos así. De esta manera cuando jalemos las puntas de los cordones nuestra bolsa se cerrará. Finalmente lo que tenemos que hacer para convertir nuestra bolsa en una mochilita es crearle los tirantes. Lo que estoy haciendo es alinear los dos extremos. De mi cuerda y estoy creando un pequeño hoyito en el extremo de mi bolsa. Haz un hoyo muy pequeño con un descocedor. Puedes meter las puntas ahí y lo que estoy haciendo es cerrarlos a mano, ya que no creí que mi máquina los fuera a agarrar. Dale muchas puntadas para que nuestro cordón no se vaya a salir y no nos vayamos a quedar sin un tirante. Repite este proceso del otro lado. Refuerza las puntadas, elimina los hilitos sobrantes y básicamente ya la tienes. De esta manera hemos creado de una manera muy sencilla una bolsa muy práctica cuyos tirantes nos ayudan a cerrar. Esta es una bolsita cuya tela se puede compactar demasiado. Entonces siempre la traigo en mi cosmetiquera porque si en algún momento llego a salir no quiero llevarme la mochila y puedo llevarme esta bolsita en la que le cabe perfectamente mi cartera, mi celular, mis llaves y puedo salir de una manera más práctica. Te recomiendo que las hagas, las puedes hacer a mayor escala y te pueden servir incluso para ir al súper. Este es un proyecto súper sencillo que te animo a intentar con cualquier retazo de tela. Créeme que te va a encantar. En fin, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si este video te gustó, por favor regálame una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la caja de comentarios allá abajo. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Bye.